Antes de colocarlo en el paciente, valore cuál es el mejor modo. Puede ubicar el sensor de temperatura en la zona axilar, esofágica o rectal. Si opta por la zona rectal o esofágica, asegúrese de ponerle una Funda Flex Temp System antes de su colocación. Si opta por la zona axilar, coloque la punta de la sonda de temperatura en la axila. No es necesario poner cinta adhesiva, el sensor está en el extremo del cable. Sugerencia. El sensor de temperatura es de fibra óptica y frágil, de modo que cuando no se esté usando, es mejor ponerlo en su caja.